No te echan ni te despiden. Ella también hacía labores del hogar en la casa y decide marcharse con Shakira. Es por eso que no se le... Insultos, faltas de respeto y no pasa nada. Y no pasa nada. Hola, mis hermosas internautas. Espero estén teniendo un excelente día. Ya ha pasado más de un año después de la separación amorosa y el exfutbolista Gerard Piqué revela en una entrevista detalles de quién es la madre de esos dos hijos. ¿Quieres conocer más detalles? Entonces quédate hasta el final del video y no te perderás de nada. Antes de comenzar, deja un like para enviarle tu apoyo a Shakira y a sus hijos en Miami. En este video te contaremos que Piqué, en una profunda entrevista, reveló la verdadera intención de Shakira. Shakira y Piqué no escaparon a las miradas de miles de personas en las plataformas digitales, debido a todo el auge que volvió tomar a su ex relación sentimental en las últimas semanas. La cantante colombiana parece nunca cansarse, pues cuando parecía que la guerra contra Piqué había terminado, ha vuelto a la carga con un nuevo tema musical, despachándose a gusto con el padre de sus hijos. Si en la sesión 53 interpretó junto al productor Bizarrap atacando a su ex-suegra Montserrat, esta vez lo hizo con su padre, quien ha recibido una dura tajada. Pero ahí sigue mi ex-suegro que no pisa sepultura, dice una de las estrofas de la canción. La de Barranquilla definitivamente no deja títere con cabeza. Con motivos del éxito de su nuevo tema, Shakira ha tenido una conversación con Billboard en la que ha hablado de su situación actual, tanto de su carrera como de su vida personal. Mi mayor sueño era criar a mis hijos con su padre, tener una familia, superar los problemas, obstáculos y por supuesto envejecer al lado de alguien. Ya sé que eso no lo voy a tener, señala la cantante. Yo creía en el que hasta la muerte nos separe, lamenta la colombiana. Esto deja entender que Shakira sigue dolida con Piqué por su infidelidad. Cuando se destroza una familia, creo que no hay nada que pueda compensar ese dolor. Sigue Shakira, dejando en claro el dolor que todavía sufre tras su ruptura con Piqué. Y deja conocer que todavía se sigue exorcizando algunos demonios. ¿Los últimos qué le quedan? Es decir, en un futuro próximo podríamos ver otro tema atacando a Piqué y a su entorno. En este sentido, Shakira lo tiene claro. Ser madre soltera y seguir con el ritmo de estrella pop piensa que no es compatible a veces. Aparte de eso, tiene que facturar, señala la de Barranquilla. Por otra parte, en una entrevista con Piqué, el exfutbolista dio a conocer que la intención de Shakira es tener siempre su atención. Y esa es una de las razones por las que la colombiana en sus últimos temas se dirige de forma polémica hacia el exdeportista y a su familia. La cantante colombiana Shakira dice que, según cuentan desde Barcelona, ha intentado retomar la relación con Gerard en dos ocasiones. La primera fue cuando estalló la crisis. Ambos hicieron el intento de reavivar la llama, pero se les hizo imposible. Además, duraron unas semanas más y, a continuación, Piqué inició su relación con Clara oficialmente, con la que a día de hoy se mantiene en una relación estable y fue la causante de que el hogar de Milán y Sasha terminara en divorcio. La segunda ocurrió durante las negociaciones de la custodia de Milán y Sasha. Shakira intentó un acercamiento, pero Piqué ni se lo planteó. A partir de ese entonces empezó a salir a la luz la retaela de canciones que atacan al catalán. De hecho, algunos consideran que, viéndolo despechada que todavía se siente, todavía sigue enamorada. No sería de extrañar que quisiera volver con Piqué mañana mismo si el exjugador se lo permite. Algo que, sin embargo, no va a ocurrir. Por otra parte, de acuerdo con medios como Vanitatis, fuentes cercanas a ambos famosos apuntan que los ambientes estaban mejor y ya no existía una guerra entre el empresario y la cantante, precisamente por el bienestar de los niños Milán y Sasha. Esta información invadió la prensa española hasta que dos periodistas catalanes decidieron indagar y contrastar lo mencionado por el portal. Según se conoció, Lorena Vázquez y Laura Fá, integrantes de las mamarazzis, consultaron a personas allegadas a los famosos y tuvieron conocimiento de que las cosas siguen igual de tensas, al punto de que no estaban fluyendo como esperaban. Todo se resume en aquel entonces a los viajes y tiempos que debían repartirse con los menores. Sin embargo, aquí no quedan las cosas, pues parece que la guerra está subiendo los humos y la tensión se está sintiendo bastante, al punto de que los representantes legales son quienes lidian con las posiciones de Shakira y de Piqué. De hecho, recientemente las dos comunicadoras despertaron reacciones en los curiosos con un inesperado dato que revelaron acerca de las negociaciones entre los famosos, indicando que no hay satisfacción ni tranquilidad con las decisiones que firmaron en este convenio familiar. Según se conoció, Shakira y Piqué firmaron un documento legal en diciembre de 2022, el cual define cómo son las dinámicas de los pequeños en 2023, un convenio que se encargaba de repartir fechas, celebridades, vacaciones y temporadas escolares, evitando que se vieran afectados por la vida de los menores. En abril de 2023 se hizo efectivo el acuerdo, llevando a que el exfutbolista viajara en algunos días a Miami a visitar a sus hijos, quienes también se desplazarían a España cuando corresponde las vacaciones de verano. Sin embargo, en esta segunda parte del año, las cosas no están fluyendo de forma correcta entre las dos partes, por lo que se destapó que el empresario estaría dudando de si tomó la mejor decisión. Gerard Piqué estaba en Málaga, quien tiene que viajar a Miami esta semana y hará dos viajes, uno a México y otro a Miami. A Miami a pasar los 10 días junto a sus hijos, Milán y Sasha. Siendo estos los días que les toca por convenio, comenta Lorena en el capítulo de las mamarazzis. Ante lo dicho, Laura Fá tomó la palabra y mencionó que Piqué estaba incómodo y un poco contento con este convenio, pues ya no sentía que fuera favorable para él. Las comunicadoras señalaron que el catalán cuestiona a su mismo bien al firmar lo que Shakira esperaba en esos puntos. Podemos contar con una exclusiva que me dijeron hace unos días. Piqué se dio cuenta de que este convenio de 10 y 20, que en un momento pensó que iba a ser fácil y favorable, lo está viendo muy complicado y no sabe si le embarró aceptando esta custodia con Shakira. Está preocupado, puntualizaron en el podcast. Por su parte, Vázquez agregó que sus informantes decían que era la barranquillera quien no estaba del todo feliz, esperando a que se ratifique a futuro este convenio en las instancias legales de Miami. A mí lo que me han dicho es que hace unos días la que no está contenta con el convenio es la propia Shakira. Si se ratifica, es porque a día de hoy no está ratificando y donde están surgiendo los mayores problemas es por la casa que tienen en común, agregó. Por último, Laura Fá cerró el tema aseverando que Gerard Piqué estaba siendo muy tedioso relacionándose con sus pequeños, pues le tocaba hacer piruetas y movimientos en sus tiempos para poderlos ver cuando le correspondía. Recientemente se dio a conocer que Shakira quiere introducir una nueva demanda para quedarse al 100% con la custodia de los niños, usando como recurso alegar que Clara, la nueva pareja de Piqué, tiene problemas mentales y que sus hijos no pueden compartir tiempo con ella. Esa decisión también está apoyada por los pequeños Milani y Sasha, quienes dicen que su padre pasa todo el tiempo en el celular cuando está junto a ellos. Pero bueno, esta polémica siempre pica y extiende, así que el acuerdo de paz entre ellos parece no estar cerca. ¿Crees que Shakira está buscando la atención de Piqué? Déjanos saber tu opinión en la caja de comentarios. Ya hemos llegado al final del video, ahora continúa con los recomendados que te estamos enseñando en pantalla. Suscríbete a nuestro canal si quieres saber quién es el que quiere volver en la relación, si es Gerard o Shakira, y recuerda dejarnos un gran like. Hasta un próximo video.